Enrique de la Madrid Cordero, bienvenido a los despachos del poder. Gracias por la invitación. Diputado federal, director de Banco Rural, secretario de Turismo en el sexenio anterior del presidente Peña Nieto. ¿Estás consciente que no vas a volver a la política? No, no veo por qué no vaya a volver a la política. Y sobre todo la política creo que si lo ves como una actividad de tratar de transformar una sociedad, política puedes hacer no solamente en el gobierno y no solamente a través de los partidos políticos. ¿Qué te haría regresar al servicio público? Bueno, primero que tengas la oportunidad de regresar. Para eso tendría que haber obviamente un cambio de poder, participar en alguna contienda electoral. Pero lo que creo que para mí es más relevante en esta etapa es tratar más desde la sociedad civil, seguir contribuyendo al diálogo, a la reflexión. Y mucho, como platicábamos fuera del aire, mucho de la reflexión sobre el futuro. Yo digo que, sobre todo desde la política, hablar del pasado me parece ridículo. No tiene sentido. Eso es materia de un historiador, eso es materia de una reflexión del pasado. Tú solamente puedes actuar e influir sobre el presente y sobre el futuro. Y me parece que en México nos pesa mucho el pasado y pensamos muy poco en el futuro. Y es lo único que tenemos por delante en común. Sin tus conocimientos y tu experiencia, tanto en México como en el extranjero, ¿consideras que el país no puede cambiar? No, además, yo soy muy optimista sobre las posibilidades del cambio del país. Pero también considero que debemos de fijarnos una meta en común. Yo creo que las personas y los países tenemos que fijarnos metas. Si no, vas como medio a la deriva. Yo sostengo que México debe ponerse como meta, ser un país desarrollado en esta generación. Acabo de regresar de Singapur hace unos días. Singapur fue independiente en el año de 1965. En ese entonces tenía mil dólares de ingreso per cápita anual por persona. Y eran dos millones de personas. Hoy son 5.6 millones y tienen un ingreso de 57 mil dólares anuales por persona. 57 veces más que lo que tenían en el año 65. Para compararlo con México, ellos tienen 57 mil dólares, nosotros producimos 9 mil. Fíjate esta cifra que es un poco impactante. 5 millones de personas, que es el 4% de la población del país, produce el 35% de lo que producimos todos los mexicanos. Singapur es el tamaño de la isla de Cozumel. Entonces, bueno, sí se puede. Sí se puede y quién ha podido. Entonces, yo me resisto a pensar que seamos un país que en lugar de avanzar, incluso podamos retroceder. Y eso es algo contra lo cual yo me revelo e insisto que sí podemos ser un país desarrollado en esta generación. Enrique de la Madrid, tu tatarabuelo paterno, fue gobernador de Colima. En mi caso, era mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Mi bisabuelo, que es de donde yo saco el nombre. Enrique Octavio de la Madrid. Así como de la telenovela. Y tu papá, desde luego, pues presidente de la República, don Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Se hereda la vocación por el poder? A ver, yo siempre contesto de esta manera. Sí se hereda una vocación, no genéticamente hablando. Todas aquellas personas, de alguna manera, que nos desenvolvemos en un entorno, tendemos a vernos influenciados. Ayer, por ejemplo, he platicado con mis hijos, los dos mayores. Dos de cuatro, ¿cierto? Dos de cuatro. Y les digo, con mi esposa, ¿qué les hicimos que los echamos a perder? Dos financieros. Bueno, si todo el día estás oyendo en tu casa el tema de las finanzas y la economía, mi esposa es economista, yo soy abogado, pero me he echado a perder también estudiando temas de economía, pues es normal que tengas esa vocación o esa influencia. En mi caso, evidentemente me influenció mucho, pues el haber desde muy joven oído los temas públicos, los temas de gobierno y haber, en mi papá, haber vivido a una persona que yo creo que sí se puede ser una persona honesta y capaz. Yo no veo, ojalá que no veamos esa contradicción entre o eres honesto o eres capaz. Parece que a veces estamos en ese dilema. Yo digo que se puede ser honesto y se puede ser capaz y se puede ser eficaz en lo que haces. Tu biografiano oficial dice que por ahí te pediste licencia un año en la academia para poderte ir de gira con tu papá, la gira presidencial. Estamos hablando de alrededor de 17, 18 años quizás culminando la preparatoria. Así es. Para poder vivir México. ¿Qué te deja esa vivencia y en qué te ha marcado para este futuro que es presente? Bueno, a ver, a mí efectivamente terminaba yo la prepa, entraba yo a la UNAM, la UNAM entraba creo que por ahí de noviembre y en ese entonces lo que le llamaban el destape ocurrió el 25 de septiembre del 81. Entonces mi hermano Miguel y yo, Miguel es un año mayor que yo, decidimos suspender, en mi caso, la entrada y él un semestre para acompañar a mi papá en la campaña. ¿Qué era eso? Pues la oportunidad de visitar y de conocer el país como nunca antes lo habíamos visitado de manera tan extensa. O sea, las campañas en ese entonces eran larguísimas, duraban nueve meses. Sí, sí, casi un año. Casi un año. Entonces te ibas tú de tu casa prácticamente lunes y regresabas el sábado en la noche para estar el domingo descansando y te volvías a ir. ¿Qué me dio? Pues eso, un conocimiento del país muy especial, pero sobre todo lo que te va dando es una sensibilidad de sentirte muy mexicano. Yo no entiendo, me pasa, salgo y doy pláticas con jóvenes, con personas, ahora también lo hago como actividad profesional, que también me da un ingresito. Y de repente cuando alguien dice, yo no me siento orgulloso en mi país, yo eso simplemente me choca, no me hace sentido. Sí. Oye, incluso en una última digo, oye, y si le preguntáramos a tu país, ¿se sentiría orgulloso de ti? ¿Qué es eso de que no me siento orgulloso en mi país? Para mí mi país es una familia ampliada, ¿sí? Para mí el país es algo que me ha dado la oportunidad de educarme, de tener una actividad profesional de la cual me he sentido muy satisfecho, de hacer mi familia. Para mí mi país es mi casa. ¿Cómo es eso de que no me siento orgulloso en mi país? Yo creo que eso lo aprendí desde entonces. Y hablando de casas, ¿a qué sabe a la distancia el poder político, refiriéndome particularmente al tema de los pinos? Fue tu casa temporal y fue, digamos, la oficina de tu jefe reciente, el presidente Peña Nieto. ¿A qué sabe el poder político cuando se ha perdido? A ver, yo, como yo entiendo el poder, y lo más duro del poder, ahora te vas a ver qué es lo que digo, yo entiendo el poder porque es una plataforma desde la cual puedes transformar e influir más. Yo creo que, por ejemplo, las actividades privadas son muy importantes, pero si tú tienes una microempresa, influye sobre cinco personas. Si tienes una empresa un poco más grande, sobre doscientas. Si tienes una enorme, influye sobre doscientas mil. Si estás en la política en un puesto de alto nivel, influye sobre millones de personas. Entonces, una es el impacto. ¿Para qué? Para transformar, para poder cambiar. Y lo más duro del poder, sobre todo aquellos que tienen fanatismo por el poder, es el no poder. Lo más duro del poder es que no puedas. Poder no es tener mucha gente alrededor, poder no es mandar, el poder no es andar regañando. El poder es transformar una sociedad. Y lo más frustrante del poder, quien lo quiere ver como un tema mágico, el que tiene una percepción de la magia del poder, es que no puedan transformar. Yo un poco, ¿qué lo hemos visto? Yo lo viví en mi casa, yo creo que tenía un papá muy responsable y muy maduro, que sabía desde que entró, por ejemplo, a la presidencia, que se acababa. Y yo creo que a todos, a su familia, siempre nos inculcó y siempre reflexionamos que esto se acababa. Entonces, para mí, el que se acabara no tuvo un impacto, digamos, negativo. Me fui después a estudiar, a hacer la maestría. Estuvimos cuatro años viviendo en Estados Unidos y trabajando en Nueva York. Y después ya un amigo me invitó a regresar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y ahí empecé, digamos, un poco la parte ya de la actividad profesional. Entonces, para mí el poder es la capacidad de transformar y hacer cosas. Y por eso, platicando también fuera del aire, tú puedes seguir haciendo eso desde fuera del poder. O sea, no te da poder muchas veces la posición administrativa. Lo que te da poder es influir sobre la gente. ¿Y ahora prefieres el poder o la influencia? Bueno, primero no tengo la alternativa. No la tengo, ¿no? O sea, no es opción. El camino es totalmente hacia la influencia. El camino es hacia la influencia. Entonces, yo sostengo que desde las opiniones, desde las reflexiones, de buena fe, de buena fe, con el ánimo de compartir información y de tratar de encauzar una reflexión, que en este caso la que me obsesiona es México puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. Enfoquémonos a eso. No caigamos en polarizaciones, no caigamos en falsos debates, no caigamos en que a ti te va mal porque yo lo planeé para que te fuera mal. Eso no es así. Pero si nosotros no nos focalizamos para que al país y a todos nos vaya bien, nos puede ir muy mal. Y sí me resultaría muy frustrante pensar que este país que pudo haber sido más pase, digamos, a la historia de la irrelevancia. Te pregunto lo de la influencia porque sin lugar a dudas, pues uno te puede leer y seguir a través de las distintas plataformas, en medios impresos, en periódicos nacionales, donde eres columnista, en el tecnológico de Monterrey, donde impartes alguna cátedra, asesoría a través de un think tank. Y al mismo tiempo, como conductor del programa de ADN 40, ahora futuro, México y el mundo donde además somos colegas, ¿en qué seguirás siendo autoridad a pesar de los cargos públicos? Pues mira, yo quisiera de alguna manera poder tener un impacto, sobre todo creo que en la gente joven, México es un país joven, 26, 27 años promedio de edad, en donde a esos jóvenes, sin atentar contra su optimismo natural, que así debe ser, el joven debe ser optimista, el joven debe pensar que puede con todo, el joven debe pensar que no importa la condición del país, ellos pueden salir adelante y ser exitosos, que es un poco lo que me transmiten en sus pláticas. Sin embargo, yo les digo sí, pero incluye como séptima materia que te preocupes de México. Claro. Sí, entonces yo quiero de alguna manera influir en reflexiones, en ejemplos en de que sí podemos ser ese país, pero que solamente lo vamos a lograr si cuidamos la armonía, si cuidamos la unidad y si trabajamos buscando un proyecto en común. A ver, yo soy un convencido, he vivido en esto, sé que el modelo económico en el mundo está hoy en cuestionamiento, yo creo que se nos pasó en el mundo de que sí hubo un grupo de gente que le fue muy bien, sí hubo 400 o 500 millones de personas que salieron de la pobreza, pero ha habido muchas personas que se fueron quedando atrás. Pero ahorita, por ejemplo, en Chile, que es un país que ha avanzado mucho más que otros países en América Latina, y sin embargo los grupos de jóvenes allá sienten que tienen un futuro limitado. Bueno, pues tenemos que trabajar juntos para ver cómo ese futuro es mucho más próspero para todos, que sea un avance incluyente. Ese es el tema en donde yo quiero estar trabajando. Enrique de la Madrid, ¿quiénes son tus amigos en la política? Yo creo que tengo muchos. O sea, yo soy una persona que va haciendo relaciones en los trabajos, en donde voy participando y de alguna manera voy acumulando relaciones. ¿Cómo eliges a tus enemigos? Yo creo que ellos me han de elegir a mí. Yo espero no tener enemigos, yo no me focalizo en enemigos. Yo creo que hay personas con las que tienes más coincidencias y con esos trabajas más. Pero bueno, yo no creo en buenos y malos, esa parte yo no la aprendí, esa no me la sé. ¿De quiénes dependió que tú no llegaras a convertirte en el candidato del PRI a la presidencia de la República en las elecciones de 2018? Bueno, yo creo que dependió, entre otras cosas, también de tu propia posición. O sea, por más que hayas podido tener un buen desempeño, que creo que lo tuvimos en la Secretaría de Turismo, pues es difícil competir contra personalidades que ocupan cargos en secretarías más importantes, concretamente la de Hacienda, la de Gobernación. Y la otra, pues que yo creo que quien en su momento se eligió en el PRI era una muy buena opción. Yo creo que muchas personas hoy en día están pensando que era muy buena opción. ¿Tu apellido habrá influido para bien y para mal? A ver, mi apellido, pues sí, tiene sus sesgos de un lado y otro. No, yo creo que eso yo creo que ya ha ido cambiando. Alguna vez alguien me hizo la pregunta de que si pesa mi apellido. A mí no me pesa. A algunas personas igual les ha pesado. A mí no me pesa. A mí al revés, yo creo que ha sido algo de lo cual yo me siento muy orgulloso. Y lo he aprovechado en el buen sentido de la palabra. Para prepararme, para estudiar, para tener oportunidades de reflexión. Eso es lo que yo le he tratado de sacar a mi apellido. Y sobre todo para heredar a tu linaje ese apellido de manera posible. Pues sí, repito, a ver, yo soy una persona, yo soy una, como seguramente muchos mexicanos, que finalmente estamos en gran medida determinados por las familias de donde venimos. En mi caso, tanto mi papá como mi mamá son personas que siempre influyeron para bien en nosotros. Y yo quisiera ser una buena influencia para mis hijos. Mira, a veces quieres influir sobre millones de personas. Con que en mi caso dejara yo cuatro buenos hijos, creo que ya habría aportado mucho. Habrías aportado mucho. Y sobre todo has aportado esta entrevista para los despachos del Poder. Enrique de la Madrid, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, te lo agradezco. Hasta pronto.